We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lala y de Iris Os traemos nuestra cuarta receta navideña, unos huevos rellenos De colores Son de colores, son huevos de codorniz, rellenos, que si no los queréis hacer de codorniz los podéis hacer normales Y son de colores, que quedan una cucada y son de crema de manchego y jamón serrano, ¡deliciosos! Os aseguro que os van a encantar Palabra de cocinera Y aquí os dejo los ingredientes para esta deliciosa receta, así que dadle el pause y tomad nota que nos vamos con la receta Lo primero que vamos a hacer es cocer los huevos de codorniz, pero para que no se rompan ya que son muy delicados Vamos a meterlos en un cucharón y después los meteremos dentro de la cazuela, así meteremos que se rompan Y para hervir los huevos de codorniz tenemos que hervirlos 6 minutos, 5 o 6 minutos desde el tiempo en que empieza a hervir el agua Y si queréis hacer huevos cocidos normales, 10 minutos desde que ha empezado a hervir el agua Cuando ya haya pasado el tiempo, los ponemos en un bol con agua y hielo para que corten la cocción Y los dejamos reposar hasta que enfríen Una vez hayan enfriado, vamos a ir cascándolos y quitándoles la cáscara con cuidado porque se desmenuza bastante la cáscara de huevo de codorniz Y los enjuagamos en el agua para quitarle las miguitas que puedan quedar Y así, sin prisa pero sin pausa, vamos quitándole la cáscara a todos nuestros huevos de codorniz Después vamos a coger 3 bols con agua y le vamos a añadir el colorante que deseemos Yo en este caso he añadido 3 colorantes, uno azul, uno verde y uno rojo Y lo removemos bien hasta que coja el color deseado Y una vez tengamos nuestras aguas de colores, vamos a ir partiendo los huevos y le vamos a ir quitando la yema Y si vemos que nos cuesta un poquito, le podemos dar con la punta de la cuchara Y vamos partiendo nuestros huevos y separando la yema que la guardaremos en un bol para hacer el relleno Y vamos poniéndolo en nuestros diferentes bols de todos los colores Y lo vamos a dejar reposar entre 15 y 20 minutos para que coja color Como veis, pasados 20 minutos ya he cogido un color bastante intenso Así que vamos a ponerlos en el colador para que escurran bien el agua y queden bien secos Y yo os recomiendo no hacer como yo, que estoy mezclándolos todos porque puede tintaros un poco A mi me tinto un poquito los rojos pero no se apreció nada Pero mejor no lo mezcléis Y los dejamos escurrir en el colador para que saque todo el agua Mientras se escurren vamos a hacer el relleno Primero vamos a coger un queso crema Pero no un queso crema cualquiera, un queso crema con sabor En este caso un queso crema con sabor a queso manchego Y vamos a añadir como 2 o 3 cucharadas Yo añado más o menos 3 cucharadas que es lo que viene a ser el botecito este Y después vamos a añadir una cucharada o 2 de mayonesa Después lo vamos a mezclar todo muy bien hasta que se nos forme una pasta Y lo vamos a salpimentar y lo mezclaremos un poquito más Y voilà, ya tenemos el relleno de nuestros huevos de codorniz Y ahora vamos a rellenar nuestros huevos de codorniz Con una manga de pastelera hemos puesto el relleno con una boquilla rizada Y vosotros diréis, sé que alguno dirá, ay que cosa más ridícula Pues si encontráis que son pequeños podéis hacerlo con huevos normales Simplemente tendréis que doblar las cantidades del relleno Y le vamos a añadir un poquito de jamoncito picado que le da un toque espectacular Y para darle un toque de sabor y de color Vamos a añadirle unos granos de granada para culminar este delicioso plato Y ya solo nos queda disfrutar de nuestros huevos rellenos Espero que os haya gustado esta receta de huevos de colores rellenos Que ya habéis visto que es súper facilita y muy divertida de hacer y ya sabéis Si os gustan nuestros vídeos poned al dedito arriba y suscribíos a nuestro canal, es gratis Si, no olvidéis comentarme que ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios Así que os deseamos felices fiestas y hasta la próxima semana con otra receta ¡Felices fiestas! ¡Bye!